Muy buenos días hermanos y hermanas. Oración para agradecer a Dios por todas sus bendiciones. Cuanto hagan o digan, háganlo todo en nombre de Jesús el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, 17. Amado Dios, hoy estaré en tu presencia en cada momento, con mi corazón lleno de agradecimiento, en gozo y repleto de pensamientos que sean agradables a tu santo ejemplo. Mi único Señor magnánimo, hoy mi espíritu te llena de bendiciones, mi adorado Señor, porque no hay nadie más fiel que tú que crece en nosotros para llevar tu ejemplo en la tierra. Agradezco por las bendiciones que me has dado y le has dado a todos los que están a mí alrededor. Agradecido, agradecido estoy porque, aunque esté pasando por tribulaciones, tú estás iluminando mi recorrido para continuar hacia adelante. Conviertes mi sufrimiento en gozo y me das nuevamente la esperanza para que lo que venga sea mejor. Oh, mi bendito Dios, agradezco por mis seres queridos, mi familia, amigos, por las personas que están a mi alrededor. Así mismo, gracias por las personas que me quieren ver fracasar, pues, mediante ellas, puedo darme cuenta que tú nunca me abandonas, que estás a mi lado, dándome protección, alejando todo mal y cualquier envidia de mi vida. Gracias, mi Señor, por las maravillas que me has dado en la vida. Agradezco cada cosa, momento, persona y situación buena que ha llegado a mi vida, ya que tu poder y tu magnanimidad hacen posible que esto ocurra. Cada bendición que me obsequias me quita la desesperanza, la angustia y la tristeza. Sana mi corazón y mi alma de toda tribulación pasada. Te agradezco, mi Dios de amor, por todo lo que has sacado o quitado de mi recorrido, porque sabías que no me ayudaban a continuar ni a crecer, que me hacían daño, porque, aunque inicialmente fue muy doloroso entenderlo, finalmente me di cuenta que tu plan de vida para mí era mejor de lo que yo veía. Mi sagrado Redentor, quiero agradecerte por darle protección a las personas que amo y dame la sabiduría para continuar en el camino con ellos, guiándolos con tu cruz a senderos de salud, bienestar, bendiciones y amor. Agradecido, agradecida estoy, porque en el momento más difícil de una tormenta te puedo encontrar, lleno de amor, de bondad e infinita misericordia. Protégeme de cualquier peligro siempre y de aquel que quiera hacer daño. También apártame de tentaciones y debilidades. Gracias, Señor, por estar siempre a mi lado. Envíame tu santo espíritu para que me llene con tu presencia y sepa amar como amas tú, sepa mirar como miras tú, sepa sentir como sientes tú. Hoy le digo al temor que ha perdido el poder sobre mi vida en el nombre de Jesús. Bendice mi día para sentirme lleno de valentía y coraje para enfrentar toda situación que me toque vivir. Desato la unción del Espíritu Santo que rompe la esclavitud espiritual y me libera de toda clase de temor. Dios Padre, te pido que me llenes del Espíritu Santo para que obres a mi favor. Precioso Espíritu Santo, te entrego este día en tus manos para que te muevas y me guíes a la libertad interior y a la voluntad de Dios y que los problemas pendientes tengan urgente solución. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que quieres para tu vida. Hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Amado Dios Todopoderoso, gracias por las bendiciones que llueven sobre mi vida porque cada segundo del día Tú me demuestras Tu inmenso amor hacia con Tus hijos. Señor, Tu amor es más inmenso que todo lo demás y agradezco que cada vez que he caído en tentaciones me ayudas a levantar mi seguir. Cuando me encuentro triste o angustiado me animas para continuar y porque cuando estoy transitando por lo peor de cualquier circunstancia y todo parece estar en mi contra apareces Tú con Tu infinita esperanza que me renueva y me dice que todo saldrá bien, que tengas fe y esperanza. Aquí te presento mi oración de agradecimiento, mi Señor, por cada bendición recibida en cada instante de mi vida. Nunca dejes que suelte Tus benditas manos ni que me aleje de Ti y si llegara a ocurrir, amado Dios, te suplico que me traigas de regreso a Tus brazos paternos como el hijo prodigio arrepentido dejando fija mi mirada en Ti y nada más que en Ti, mi majestuoso y único Señor. Estoy contigo teniendo la firmeza de que me oyes que cada una de mis palabras de agradecimiento llegan de mi corazón al Tuyo como otra muestra más de amor. No permitas nunca, Señor, que las dudas me atenacen, que las incertidumbres me venzan, que el materialismo y el individualismo me derroten. Que sepa ver, Señor, que Tu gracia es suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día y que mi vida mundana no me deje llevar por las tentaciones y me detengan ellas. Ayúdame a tener entereza para vencer la tentación por medio de la oración, del conocimiento de Tu palabra y con una vida eucarística plena. La Biblia dice porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Padre nuestro. Ven, Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de Tu amor. Abre mi corazón de piedra a la oración franca, humilde y sencilla con el Señor. Tú me medirás por cómo he amado y no me preguntarás por nada más. Concédeme la gracia por medio de Tu Santo Espíritu para encontrar el sentido y el gozo en la vida. Enseña a mamar, Señor, a poner mi corazón en todo lo que hago, digo, pienso y siento. Ayúdame, Señor, a vivir como vivía Jesús. Ayúdame a ser apóstol de Tu amor. Necesito, Señor, para lograrlo que me guíes en mi camino, que me enseñes a abrir el corazón. Ven, Señor, por medio de Tu Santo Espíritu y transforma mi corazón. hazlo dócil y humilde, generoso y caritativo. Y al igual que Tu amor me levanta y me transforma, me sana y me vivifica, haz que mis actitudes sirvan para levantar, transformar y vivificar al prójimo por medio del amor. Gracias, Señor, porque sé que escuchas mis peticiones y nunca me abandonas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si esta oración ha sido de Tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. que tengas un bendecido día bajo la protección del Todopoderoso. Y recuerda que los milagros siempre suceden. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Oración para agradecer a Dios por todas sus bendiciones. Cuanto hagan o digan, háganlo todo en nombre de Jesús. Jesús, el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, 17 Amado Dios, hoy estaré en Tu presencia en cada momento, con mi corazón lleno de agradecimiento, en gozo y repleto de pensamientos que sean agradables a Tu santo ejemplo. Mi único Señor magnánimo, hoy mi espíritu te llena de bendiciones, mi adorado Señor, porque no hay nadie más fiel que Tú que crees en nosotros para llevar Tu ejemplo en la tierra. Agradezco por las bendiciones que me has dado y le has dado a todos los que están a mí alrededor. Agradecido, agradecido estoy porque, aunque esté pasando por tribulaciones, Tú estás iluminando mi recorrido para continuar hacia adelante, conviertes mi sufrimiento en gozo y me das nuevamente la esperanza para que lo que venga sea mejor. Oh, mi bendito Dios, agradezco por mis seres queridos, mi familia, amigos, por las personas que están a mi alrededor. Asimismo, gracias por las personas que me quieren ver fracasar, pues, mediante ellas, puedo darme cuenta que Tú nunca me abandonas, que estás a mi lado, dándome protección, alejando todo mal y cualquier envidia de mi vida. Gracias, mi Señor, por las maravillas que me has dado en la vida. Agradezco cada cosa, momento, persona y situación buena que ha llegado a mi vida, ya que Tu poder y Tu magnanimidad hacen posible que esto ocurra. Cada bendición que me obsequias me quita la desesperanza, la angustia y la tristeza. Sana mi corazón y mi alma de toda tribulación pasada. Te agradezco, mi Dios de amor, por todo lo que has sacado o quitado de mi recorrido, porque sabías que no me ayudaban a continuar ni a crecer, que me hacían daño, porque, aunque inicialmente fue muy doloroso entenderlo, finalmente me di cuenta que Tu plan de vida para mí era mejor de lo que yo veía. Mi sagrado Redentor, quiero agradecerte por darle protección a las personas que amo y dame la sabiduría para continuar en el camino con ellos y ándolos con Tu cruz a senderos de salud, bienestar, bendiciones y amor. Agradecido, agradecida estoy porque en el momento más difícil de una tormenta te puedo encontrar lleno de amor, de bondad e infinita misericordia. protégeme de cualquier peligro siempre y de aquel que quiera hacer daño. También apártame de tentaciones y debilidades. Gracias, Señor, por estar siempre a mi lado. Envíame Tu Santo Espíritu para que me llene con Tu presencia y sepa amar como amas Tú, sepa mirar como miras Tú, sepa sentir como sientes Tú. Hoy le digo al temor que ha perdido el poder sobre mi vida en el nombre de Jesús. Bendice mi día para sentirme lleno de valentía y coraje para enfrentar toda situación que me toque vivir. Desato la unción del Espíritu Santo que rompe la esclavitud espiritual y me libera de toda clase de temor. Dios Padre, te pido que me llenes del Espíritu Santo para que obres a mi favor. Precioso Espíritu Santo, te entrego este día en Tus manos para que te muevas y me guíes a la libertad interior y a la voluntad de Dios y que los problemas pendientes tengan urgente solución. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que quieres para tu vida. Hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Amado Dios Todopoderoso, gracias por las bendiciones que llueven sobre mi vida porque cada segundo del día Tú me demuestras Tu inmenso amor hacia con Tus hijos. Señor, Tu amor es más inmenso que todo lo demás y agradezco que cada vez que he caído en tentaciones me ayudas a levantar mi seguider. Cuando me encuentro triste o angustiado me animas para continuar y porque cuando estoy transitando por lo peor de cualquier circunstancia y todo parece estar en mi contra apareces Tú con Tu infinita esperanza que me renueva y me dice que todo saldrá bien que tenga fe y esperanza. Aquí te presento mi oración de agradecimiento mi Señor por cada bendición recibida en cada instante de mi vida. Nunca dejes que suelte Tus benditas manos ni que me aleje de Ti y si llegara a ocurrir amado Dios te suplico que me traigas de regreso a Tus brazos paternos como el Hijo prodigio arrepentido dejando fija mi mirada en Ti y nada más que en Ti mi majestuoso y único Señor. Estoy contigo teniendo la firmeza de que me oyes que cada una de mis palabras de agradecimiento llegan de mi corazón al Tuyo como otra muestra más de amor. no permitas nunca Señor que las dudas me atenacen que las incertidumbres me venzan que el materialismo y el individualismo me derroten que sepa ver Señor que Tu gracia es suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día y que mi vida mundana no me deje llevar por las tentaciones y me detengan ellas ayúdame a tener entereza para vencer la tentación por medio de la oración del conocimiento de Tu palabra y con una vida eucarística plena. La Biblia dice porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo por el contrario el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Padre nuestro. Ven Espíritu Santo enciende en mi alma el fuego de Tu amor abre mi corazón de piedra a la oración franca humilde y sencilla con el Señor. Tú me medirás por cómo he amado y no me preguntarás por nada más concédeme la gracia por medio de Tu Santo Espíritu para encontrar el sentido y el gozo en la vida. Enseña a mamar Señor a poner mi corazón en todo lo que hago digo pienso y siento. Ayúdame Señor a vivir como vivía Jesús. Ayúdame a ser apóstol de Tu amor. Necesito Señor para lograrlo que me guíes en mi camino que me enseñes a abrir el corazón. Ven Señor por medio de Tu Santo Espíritu y transforma mi corazón a lo dócil y humilde generoso y caritativo y al igual que Tu amor me levanta y me transforma me sana y me vivifica haz que mis actitudes sirvan para levantar transformar y vivificar al prójimo por medio por medio del amor. Gracias Señor porque sé que escuchas mis peticiones y nunca me abandonas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si esta oración ha sido de Tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día bajo la protección del Todopoderoso y recuerda que los milagros siempre suceden. Muy buenos días hermanos y hermanas. Oración para agradecer a Dios por todas sus bendiciones. Cuanto hagan o digan háganlo todo en nombre de Jesús el Señor dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3 17 Amado Dios hoy estaré en Tu presencia en cada momento con mi corazón lleno de agradecimiento en gozo y repleto de pensamientos que sean agradables a Tu Santo Ejemplo. Mi único Señor magnánimo hoy mi espíritu te llena de bendiciones mi adorado Señor porque no hay nadie más fiel que Tú que crees en nosotros para llevar Tu ejemplo en la tierra. agradezco agradezco por las bendiciones que me has dado y le has dado a todos los que están a mí alrededor agradecido agradecido estoy porque aunque esté pasando por tribulaciones Tú estás iluminando mi recorrido para continuar hacia adelante conviertes mi sufrimiento en gozo y me das nuevamente la esperanza para que lo que venga sea mejor Oh mi bendito Dios agradezco por mis seres queridos mi familia amigos por las personas que están a mi alrededor asimismo gracias por las personas que me quieren ver fracasar pues mediante ellas puedo darme cuenta que Tú nunca me abandonas que estás a mi lado dándome protección alejando todo mal y cualquier envidia de mi vida gracias mi Señor por las maravillas que me has dado en la vida agradezco cada cosa momento persona y situación buena que ha llegado a mi vida ya que Tu poder y Tu magnanimidad hacen posible que esto ocurra cada bendición que me obsequias me quita la desesperanza la angustia y la tristeza sana sana mi corazón y mi alma de toda tribulación pasada te agradezco mi Dios de amor por todo lo que has sacado o quitado de mi recorrido porque sabías que no me ayudaban a continuar ni a crecer que me hacían daño porque aunque inicialmente fue muy doloroso entenderlo finalmente me di cuenta que Tu plan de vida para mí era mejor de lo que yo veía mi sagrado Redentor quiero agradecerte por darle protección a las personas que amo y dame la sabiduría para continuar en el camino con ellos guiándolos con Tu cruz a senderos de salud bienestar bendiciones y amor agradecido agradecida estoy porque en el momento más difícil de una tormenta te puedo encontrar lleno de amor de bondad e infinita misericordia protégeme de cualquier peligro siempre y de aquel que quiera hacer daño también apártame de tentaciones y debilidades gracias Señor por estar siempre a mi lado envíame Tu Santo Espíritu para que me llene con Tu presencia y sepa amar como amas Tú sepa mirar como miras Tú sepa sentir como sientes Tú hoy le digo al temor que ha perdido el poder sobre mi vida en el nombre de Jesús bendice mi día para sentirme lleno de valentía y coraje para enfrentar toda situación que me toque vivir desato la unción del Espíritu Santo que rompe la esclavitud espiritual y me libera de toda clase de temor Dios Padre te pido que me llenes del Espíritu Santo para que obres a mi favor precioso Espíritu Santo te entrego este día este día en tus manos para que te muevas y me guíes a la libertad interior y a la voluntad de Dios y que los problemas pendientes tengan urgente solución a continuación a continuación cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que quieres para tu vida hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración amado Dios todo poderoso gracias por las bendiciones que llueven sobre mi vida porque cada segundo del día tú me demuestras tu inmenso amor hacia con tus hijos señor tu amor es más inmenso que todo lo demás y agradezco que cada vez que he caído en tentaciones me ayudas a levantarme y seguir cuando me encuentro triste o angustiado me animas para continuar y porque cuando estoy transitando por lo peor de cualquier circunstancia y todo parece estar en mi contra apareces tú con tu infinita esperanza que me renueva y me dice que todo saldrá bien que tenga fe y esperanza aquí te presento mi oración de agradecimiento mi señor por cada bendición recibida en cada instante de mi vida nunca dejes que suelte tus benditas manos ni que me aleje de ti y si llegara a ocurrir amado Dios te suplico que me traigas de regreso a tus brazos paternos como el hijo prodigio arrepentido dejando dejando fija mi mirada en ti y nada más que en ti mi majestuoso y único señor estoy contigo teniendo la firmeza de que me oyes que cada una de mis palabras de agradecimiento llegan de mi corazón al tuyo como otra muestra más de amor no permitas nunca señor que las dudas me atenacen que las incertidumbres me venzan que el materialismo y el individualismo me derroten que sepa ver señor que tu gracia es suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día y que mi vida mundana no me deje llevar por las tentaciones y me detengan ellas ayúdame a tener entereza para vencer la tentación por medio de la oración del conocimiento de tu palabra y con una vida eucarística plena la biblia dice porque el espíritu que dios le ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo por el contrario el espíritu nos convierte en hijos de dios y nos permite llamar a dios padre nuestro ven espíritu santo enciende en mi alma el fuego de tu amor abre mi corazón de piedra a la oración franca humilde y sencilla con el señor tú me medirás por cómo he amado y no me preguntarás por nada más concédeme la gracia por medio de tu santo espíritu para encontrar el sentido y el gozo y el gozo en la vida enseñame a amar señor a poner mi corazón en todo lo que hago digo pienso y siento ayúdame señor a vivir como vivía Jesús ayúdame a ser apóstol de tu amor necesito señor para lograrlo que me guíes en mi camino que me enseñes a abrir el corazón ven señor por medio de tu santo espíritu y transforma mi corazón a lo dócil y humilde generoso y caritativo y al igual que tu amor me levanta y me transforma me sana y me vivifica haz que mis actitudes sirvan para levantar transformar y vivificar al prójimo por medio del amor gracias señor porque sé que escuchas mis peticiones y nunca me abandonas en el nombre de nuestro señor jesucristo amén si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día bajo la protección del todo poderoso y recuerda que los milagros siempre suceden muy buenos días hermanos y hermanas oración para agradecer a dios por todas sus bendiciones cuanto hagan o digan háganlo todo en nombre de jesús el señor dando gracias a dios padre por medio de él colosenses 3 17 amado dios hoy estaré en tu presencia en cada momento con mi corazón lleno de agradecimiento en gozo y repleto de pensamientos que sean agradables a tu santo ejemplo mi único señor magnánimo hoy mi espíritu te llena de bendiciones mi adorado señor porque no hay nadie más fiel que tú que crees en nosotros para llevar tu ejemplo en la tierra agradezco por las bendiciones que me has dado y le has dado a todos los que están a mi alrededor agradecido agradecido estoy porque aunque esté pasando por tribulaciones tú estás iluminando mi recorrido para continuar hacia adelante conviertes mi sufrimiento en gozo y me das nuevamente la esperanza para que lo que venga sea mejor oh mi bendito Dios agradezco por mis seres queridos mi familia amigos por las personas que están a mi alrededor así mismo gracias por las personas que me quieren ver fracasar pues mediante ellas puedo darme cuenta que tú nunca me abandonas que estás a mi lado dándome protección alejando todo mal y cualquier envidia de mi vida gracias mi señor por las maravillas que me has dado en la vida agradezco cada cosa momento persona y situación buena que ha llegado a mi vida ya que tu poder y tu magnanimidad hacen posible que esto ocurra cada bendición que me obsequias me quita la desesperanza la angustia y la tristeza sana mi corazón y mi alma de toda tribulación pasada te agradezco mi Dios de amor por todo lo que has sacado o quitado de mi recorrido porque sabías que no me ayudaban a continuar ni a crecer que me hacían daño porque aunque inicialmente fue muy doloroso entenderlo finalmente me di cuenta que tu plan de vida para mí era mejor de lo que yo veía mi sagrado redentor quiero agradecerte por darle protección a las personas que amo y dame la sabiduría para continuar en el camino con ellos guiándolos con tu cruz ascenderos de salud bienestar bendiciones y amor agradecido agradecida ahora estoy porque en el momento más difícil de una tormenta te puedo encontrar lleno de amor de bondad e infinita misericordia protégeme de cualquier peligro siempre y de aquel que quiera hacer daño también apártame de tentaciones y debilidades gracias Señor por estar siempre a mi lado envíame tu santo espíritu para que me llene con tu presencia y sepa amar como amas tú sepa mirar como miras tú sepa sentir como sientes tú hoy le digo al temor que ha perdido el poder sobre mi vida en el nombre de Jesús bendice mi día para sentirme lleno de valentía y coraje para enfrentar toda situación que me toque vivir desato la unción del Espíritu Santo que rompe la esclavitud espiritual y me libera de toda clase de temor Dios Padre te pido que me llenes del Espíritu Santo para que obres a mi favor precioso Espíritu Santo te entrego este día en tus manos para que te muevas y me guíes a la libertad interior y a la voluntad de Dios y que los problemas pendientes tengan urgente solución a continuación cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que quieres para tu vida hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración Amado Dios Todopoderoso gracias por las bendiciones que llueven sobre mi vida porque cada segundo del día tú me demuestras tu inmenso amor hacia con tus hijos Señor tu amor es más inmenso que todo lo demás y agradezco que cada vez que he caído en tentaciones me ayudas a levantar mi seguir cuando me encuentro triste o angustiado me animas para continuar y porque cuando estoy transitando por lo peor de cualquier circunstancia y todo parece estar en mi contra apareces tú con tu infinita esperanza que me renueva y me dice que todo saldrá bien que tenga fe y esperanza aquí te presento mi oración de agradecimiento mi Señor por cada bendición recibida en cada instante de mi vida nunca dejes que suelte tus benditas manos ni que me aleje de ti y si llegara a ocurrir amado Dios te suplico que me traigas de regreso a tus brazos paternos como el hijo prodigio arrepentido dejando fija mi mirada en ti y nada más que en ti mi majestuoso y único Señor estoy contigo teniendo la firmeza de que me oyes que cada una de mis palabras de agradecimiento llegan de mi corazón al tuyo como otra muestra más de amor no permitas nunca Señor que las dudas me atenacen que las incertidumbres me venzan que el materialismo y el individualismo me derroten que sepa ver Señor que tu gracia es suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día y que mi vida mundana no me deje llevar por las tentaciones y me detengan ellas ayúdame a tener entereza para vencer la tentación por medio de la oración del conocimiento de tu palabra y con una vida eucarística plena la Biblia dice porque el espíritu que Dios le ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo por el contrario el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Padre nuestro ven Espíritu Santo enciende en mi alma el fuego de tu amor abre mi corazón de piedra a la oración franca humilde y sencilla con el Señor tú me medirás por cómo he amado y no me preguntarás por nada más concédeme la gracia por medio de tu Santo Espíritu para encontrar el sentido y el gozo en la vida enséñame a amar Señor a poner mi corazón en todo lo que hago digo pienso y siento ayúdame Señor a vivir como vivía Jesús ayúdame a ser apóstol de tu amor necesito Señor para lograrlo que me guíes en mi camino que me enseñes a abrir el corazón ven Señor por medio de tu Santo Espíritu y transforma mi corazón a lo dócil y humilde generoso y caritativo y al igual que tu amor me levanta y me transforma me sana y me vivifica haz que mis actitudes sirvan para levantar transformar y vivificar al prójimo por medio del amor gracias Señor porque sé que escuchas mis peticiones y nunca me abandonas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día bajo la protección del Todopoderoso y recuerda que los milagros siempre suceden muy buenos días hermanos y hermanas oración para agradecer a Dios por todas sus bendiciones cuanto hagan o digan háganlo todo en nombre de Jesús el Señor dando gracias a Dios Padre por medio de Él Colosenses 3 17 Amado Dios hoy estaré en tu presencia en cada momento con mi corazón lleno de agradecimiento en gozo y repleto de pensamientos que sean agradables a tu santo ejemplo mi único Señor magnánimo hoy mi espíritu te llena de bendiciones mi adorado Señor porque no hay nadie más fiel que tú que crees en nosotros para llevar tu ejemplo en la tierra agradezco por las bendiciones que me has dado y le has dado a todos los que están a mi alrededor agradecido agradecido estoy porque aunque esté pasando por tribulaciones tú estás iluminando mi recorrido para continuar hacia adelante conviertes mi sufrimiento en gozo y me das nuevamente la esperanza para que lo que venga sea mejor oh mi bendito oh mi bendito Dios agradezco por mis seres queridos mi familia amigos por las personas que están a mi alrededor así mismo gracias por las personas que me quieren ver fracasar pues mediante ellas puedo darme cuenta que tú nunca me abandonas que estás a mi lado dándome protección alejando todo mal y cualquier envidia de mi vida gracias mi señor por las maravillas que me has dado en la vida agradezco cada cosa momento persona y situación buena que ha llegado a mi vida ya que tu poder y tu magnanimidad hacen posible que esto ocurra cada bendición que me obsequias me quita la desesperanza la angustia y la tristeza sana mi corazón y mi alma de toda tribulación pasada te agradezco mi Dios de amor por todo lo que has sacado o quitado de mi recorrido porque sabías que no me ayudaban a continuar ni a crecer que me hacían daño porque aunque inicialmente fue muy doloroso entenderlo finalmente me di cuenta que tu plan de vida para mí era mejor de lo que yo veía mi sagrado redentor quiero agradecerte por darle protección a las personas que amo y dame la sabiduría para continuar en el camino con ellos y andolos con tu cruz ascenderos de salud bienestar bendiciones y amor agradecido agradecida estoy porque en el momento más difícil de una tormenta te puedo encontrar lleno de amor de bondad e infinita misericordia protégeme de cualquier peligro siempre y de aquel que quiera hacer daño también apártame de tentaciones y debilidades gracias gracias señor por estar siempre a mi lado envíame tu santo espíritu para que me llene con tu presencia y sepa amar como amas tú sepa mirar como miras tú sepa sentir como sientes tú hoy le digo al temor que ha perdido el poder sobre mi vida en el nombre de Jesús bendice mi día para sentirme lleno de valentía y coraje para enfrentar toda situación que me toque vivir desato la unción del espíritu santo que rompe la esclavitud espiritual y me libera de toda clase de temor Dios padre te pido que me llenes del espíritu santo para que obres a mi favor precioso espíritu santo te entrego este día en tus manos para que te muevas y me guíes a la libertad interior y a la voluntad de Dios y que los problemas pendientes tengan urgente solución a continuación cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que quieres para tu vida hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración Amado Dios todopoderoso gracias por las bendiciones que llueven sobre mi vida porque cada segundo del día tú me demuestras tu inmenso amor hacia con tus hijos Señor tu amor es más inmenso que todo lo demás y agradezco que cada vez que he caído en tentaciones me ayudas a levantarme y seguir cuando me encuentro triste o angustiado me animas para continuar y porque cuando estoy transitando por lo peor de cualquier circunstancia y todo parece estar en mi contra apareces tú con tu infinita esperanza que me renueva y me dice que todo saldrá bien que tenga fe y esperanza aquí te presento mi oración de agradecimiento mi Señor por cada bendición recibida en cada instante de mi vida nunca dejes que suelte tus benditas manos ni que me aleje de ti y si llegara a ocurrir amado Dios te suplico que me traigas de regreso a tus brazos paternos como el hijo prodigio arrepentido dejando fija mi mirada en ti y nada más que en ti mi majestuoso y único Señor estoy contigo teniendo la firmeza de que me oyes que cada una de mis palabras de agradecimiento llegan de mi corazón al tuyo como otra muestra más de amor no permitas nunca Señor que las dudas me atenacen que las incertidumbres me venzan que el materialismo y el individualismo me derroten que sepa ver Señor que tu gracia es suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día y que mi vida mundana no me deje llevar por las tentaciones y me detengan ellas ayúdame a tener entereza para vencer la tentación por medio de la oración del conocimiento de tu palabra y con una vida eucarística plena la Biblia dice porque el espíritu que Dios le ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo por el contrario el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Padre nuestro ven Espíritu Santo enciende en mi alma el fuego de tu amor abre mi corazón de piedra a la oración franca humilde y sencilla con el Señor tú me medirás por cómo he amado y no me preguntarás por nada más concédeme la gracia por medio de tu santo espíritu para encontrar el sentido y el gozo en la vida enséñame a amar Señor a poner mi corazón en todo lo que hago digo pienso y siento ayúdame Señor a vivir como vivía Jesús ayúdame a ser apóstol de tu amor necesito Señor para lograrlo que me guíes en mi camino que me enseñes a abrir el corazón ven Señor por medio de tu santo espíritu y transforma mi corazón a lo dócil y humilde generoso y caritativo y al igual que tu amor me levanta y me transforma me sana y me vivifica haz que mis actitudes sirvan para levantar transformar y vivificar al prójimo por medio del amor gracias Señor porque sé que escuchas mis peticiones y nunca me abandonas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día bajo la protección del Todopoderoso y recuerda que los milagros siempre suceden